A ver muchachones, papuchos y mamuchas, ya vine de mi viajecito y ha subido un video de Naruto Fiel sobre Dalas. En la reacción del directo, ¿se acuerdan que les dije que Naruto Fiel fijo que iba a sacar un video dedicado a Dalas por la crítica que le hizo al Shokas? Aquí la tienen. Dalas realiza al Shokas la peor crítica que he visto en internet. Me la salía por todos lados. Y fácil que le va a sacar uno que otro click para tirarle Sasuke. Porque ya les dije, si así nomás en reacción tú le puedes sacar algunas menciones de su pasado, pues ya lo quiero ver con los clips. Vamos, vamos. Pucha, Naruto Fiel que tiene que usar sus videos editados, ni siquiera ha hablado de Willy Congrega. Es que no le da, pues no le da. No es lo mismo que una reacción, la verdad. Es una lástima. O sea, pero, pero cualquier cosa. A todo esto ya sé que genéticamente hablo mal, pero es que hace unos pocos días me fusionó la ortodoncia invisible. Y se me está haciendo bastante complicado intentar hablar medio normal. Pero, bueno, yo creo que la gente me lo perdona todo. Eh, no. Antes de ir con el experimento de video que ha hecho Dalas, quiero comentar un par de cosas. Comencemos. Ya sabéis que una de las peores cosas que le vi a Chocas con el tema de las multicuentas fue atacar a compañeros laboralmente hablando. Todo mediante esta ética y para... Sí, de hecho, esa es una de las peores cosas que puede haber hecho. Porque algunos dicen, ya, se creó las multicuentas para responder a haters. Ok, que de por sí eso está mal, ¿ah? Pero a tus compañeros que no te hacen nada, eso está peor. No hay justificación ahí. No te hacen nada. Los otros al menos te atacan. Pero, ¿tus compañeros? Ensaltarte un poco o mucho suelgo. ¿Te has explicado? Pues, Ibai, que se apareció bastante mal lo que había hecho. Le tendría la mano. Y lo primero que he intentado es ayudarlo. Porque considero que está en una situación donde necesita ayuda. Creo que es el diente. Lo he estado hablando con él y creo que necesita ayuda de verdad. Ahora el play, ¿qué se lo está? Yo creo que ambos lados están ok. El punto de Ibai en querer ayudar a su amigo, pese a que ha visto que lo ha atacado a otros compañeros, a él, que ha estado con el ego más alto que no sé, que el Empire State Building. Y el punto de IlloJuan, que el Shokas ya está bien grandecito y uno no va a estar vigilando qué cosa hace o qué cosa dice. Y que si él no se ayuda a sí mismo, pues nadie más lo va a poder hacer. Que él tiene que asumir. O sea, que incluso ya le había recalcado IlloJuan un año atrás de que estaba haciendo huevasia. A él no le importó. No le importó o no lo consideraba. Esperaba que lo funen para recién decir, lo he hecho mal. Lo he hecho mal, discúlpenme. Si no hubiese pasado esto, el Shokas hubiese seguido. No nada más insultando a su gente, porque capaz eso ya bajó también, sino también a través de sus multicuentas. Vamos, bastante peor, pero que tampoco fue al cuello excesivamente. El número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Ibai y yo. Eso es así. Y si llegaste a ser el número uno, fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games. Eso es así. El número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Por cierto, creo que están que funan al Rubius por haber dicho o haber visto un clic. No sé qué cosa ha compartido, que supuestamente él es el primero, ¿no? En modo joda. Y por eso lo funan. ¡Qué mierda que la gente en serio! Y por último tenemos al Mariana, que claro, ves este gesto supuestamente tan honesto y bondadoso. Le quiero dedicar este premio también al Mariana. Es un tío que, lo que pasa es que es latino y ha votado mucho español, pero es un tío que también ha sido una auténtica revelación del año pasado. Y se cae totalmente cuando Plati saca las zarpas. Exploté en Google, aquí está en su juego. El Mariana explotó en Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube y mucho más la verdad. Y el Choca lo sabe, por eso había mencionado. El Mariana de verdad era el ganador. Y aquí le pone, ¿no? 25.000 de su que no va a llegar el Mariana en su vida. Eso no cuenta y es lo más importante, ¿no? Jaque y ahora nos envíos sois en vez de encajar la derrota, lloráis como tú. Ay, Choca la que ha liado. Madre mía. Bien, pues la colación de esto, el Mariana, el último, ha hablado. Y como me ha gustado bastante el enfoque y el discurso que ha hecho, os lo pongo. Pues, vaya, no sé por dónde empezar. Solamente los únicos temas que quería tocar. Porque obviamente, pues todo este pedo cayó de imprevisto. Yo creo que es algo que no nos esperábamos todos en general. Pero, pues al final de cuentas se involucra. Se involucra el pedo. Claro, sí lo mete. Y para que todo quedara bien. No voy a decirles nada repetitivo, nada que no haya dicho algún otro streamer. En el cual yo coincida con su opinión. De hecho, hoy lo sube platicando con Paul. Bueno, en la reacción sí hemos visto una que otra opinión que haya coincidido con las demás. No todas, no todas, pero es inevitable. Es algo que quería decirlo sin cagarla. Ustedes saben que yo lo acabo mucho para hablar, pero definitivamente, pues nada. Solamente lo único que quería tocar es que, de mi parte, no hay ningún enojo hacia parte de chocas. O sea, no hay ningún curaje, no hay nada detenido, pues. Y lo que me gustaría transmitirles a ustedes es que también ustedes no tuvieran ese curaje, a lo mejor. Que no tuvieran ese pensamiento. Porque, pues yo de repente veo ahí uno que otro TikTok que hacen, que se hacen viral en los TikToks. Y de repente salen chocas diciéndome las palabras del premio Eslan. Y luego salen algunas imágenes. Sí, lo que habíamos dicho. Lo que les quiero decir a ustedes, o lo que les quiero decir o transmitir, es que, pues de todo corazón. Que no estén así con ese pensamiento. Si yo, por ejemplo, que soy el involucrado número uno. Si yo, que es a mí, al que a lo mejor pues ahí recibió un mensaje. Yo realmente no tengo curaje, no tengo record ni nada de ese pedo. Y no es porque la viena, que la regreso se me vale mal. De mi total, o sea, si alguien que me cae mal, yo lo digo y ya está. O sea, pero simplemente lo entiendo. Lo entiendo definitivamente. Palabras de otros streamers que han escuchado y no quiero que suene repetitivo. Pero realmente es raro, es humano. Yo creo que de repente que te equivoques, es humano, es normal. El punto es, la crítica de Dallas, por ejemplo. Y la de Nauter que saca en su otro video. Creo que hay crítica más al Shokas. ¿Son válidas o no? O sea, refiriéndose a que si el Shokas en verdad se ha arrepentido. ¿Ustedes lo ven de verdad arrepentido? ¿O ven que son unas disculpas hipócritas? Es que es muy difícil también cambiar de la noche a la mañana, ¿no? O sea, de que estés haciendo algo que tú consideres que es bueno. Porque cuando lo descubrieron y él aceptó que usaba sus multicuentas. Bueno, aceptó una, ¿sí? Aceptó una, la de Katy. Pero ahí, él al momento de aceptar, decía que se sentía orgulloso de usar esa multicuenta para contestar a haters. Entonces, ¿en qué quedamos? Este, muy difícil pensar que por el hecho de que ya lo fundaron. Ah, no, sí, sí, ya me di cuenta. Estuvo mal. Creo que es más atinado, más común pensar que si se ha echado para atrás el Shokas es porque le ha caído hate del bravo. Uno bravazo. Ha sido tendencia como por ya casi tres días. Ese argumento de que tú no deberías saltar por alguien porque ese alguien no se ha sentido ofendido. Sí, en ocasiones creo que es válido. Pero en otras ocasiones, no sé, por ejemplo, este, que alguien te diga imbécil. No, que le digan imbécil a tu novia y ella se lo toma bien o de lo más tranquilo. Y yo siendo su novio, si yo me lo quiero tomar mal, ¿está bien mi reacción o no? O sea, a ella de repente no le afecta tanto. O por ejemplo, que le digan, eres una loser, eres una fracasada en tal cosa. O tienes cara de haba, no sé. Algunas cosas y ella tenga buen sentido del humor, ella se la aguante. Y yo como su novio, ¿no tendría el derecho de molestarme o de decir, oye, mano, te estás pasando? O no sé, contestarle de una forma que yo considere conveniente. ¿No? Si supuestamente aplicamos la lógica de no saltar por alguien que no se haya ofendido, pues si somos gente que apreciamos a otra persona, creo que sí se podría. Pero con educación, obviamente, ¿no? No aplica exactamente todo lo que les he dicho con una pareja, pero poniéndose en el zapato de los fans del Mariana, pues que ataquen a su ídolo, sí se pueden ver fastidiados. Pero claro, el tacto, el tacto al momento de responder, ¿no? Lo malo es que como todos contestan a la vez, ya se ve como un acoso, como ataque simultáneo. Complicado, complicado. En el proceso de que Choca se estuviera solucionando todo ese desmadre, estuviera recibiendo más daño por este pedo, ¿no? Yo lo entiendo, al final de cuentas, yo ustedes lo entiendo, que de repente traigan algún coraje o algún pedo atorado, pero les digo, si yo de todo corazón no me siento mal, yo... Obviamente sí me duele, obviamente, obviamente, sí me duele, no le voy a decir que no, pues lo admiro mucho, lo admiro mucho como creador. Y tal vez como... Sí me duele, sí me duele, ¿eh? Así he dicho. Pues pues bueno, me queda ahí un poquito que desear. Pero te digo, si yo a pesar de todo eso, lo sigo así como de que, ah, está bien, no pasa nada, yo no me gustaría que ustedes tuvieran esa imagen así como, ah, no mames, no mames. Por ejemplo, muchos comentarios que estoy viendo es de, el mañana merecía el premio ESLAT, el mañana no sé qué chingados, el Choca no sé qué. Obviamente no hay que demeritar, creo que es la palabra, no hay que hacer menos el trabajo de alguien más. Si Choca se ganó el premio es porque realmente lo merecía, también es un creador muy chingón, o sea, yo lo admiro como creador de contenido, tal cual. Pues nada, yo no sé qué pensáis. Bueno, depende, este... Ustedes saben que a veces los premios se dan no siempre el que lo merece, sino el que tiene más popularidad, el que tiene más votos. O sea, así funciona la vida, ¿no? Los Oscars, premios de otras cosas, a veces así. No siempre gana el premio alguien que lo merece. La mayor parte sí, capaz, pero no siempre. Pero en mi opinión, punto positivo para el Mariana. Y ahora veníamos con un personaje... Pero bueno, sí, hablando en este sentido, en este caso, creo que sí, el Choca será más revelación que el Mariana, ¿no? Porque más cifras él tenía. Sí que se la ha tomado como si el Choca se hubiera cagado en su muerto. Dale. O sea, hay que tener huevazo. Por fin. Me parece irónico, puesto que el Choca nunca ha atacado a Dalas. Y a ver, ¿cómo era eso, campeón? Primero de todo, soltó. Y yo voy buscando... Puta madre. Ese clip se lo van a sacar hasta en la sopa. La atención y es como... Primero, él me ha mencionado a mí. Aquí la lógica es muy simple, ¿vale, chicos? Si tú no quieres tener movidas con Dalas, no te metas con Dalas. Si tú no atacas a Dalas, Dalas no te ataca a ti. Es así de simple, la verdad. Aparte de que yo pienso que Dalas se ha aprovechado de este chamullo, de este alboroto que está pasando con el Choca para recién salir a hablar. ¿Por qué? Porque pasa esto con el Choca y Dalas pone, a mí el Choca no me caía bien. ¿Por qué no lo ponía antes? Si podía hacerlo. Si decía que no me caía bien. Tiempo pasado. O sea, tiempo que no le caía bien. ¿Por qué no lo puso antes? Es que casualidad que ahora sí, que está viendo que todo el mundo le tira caca y de la aguada, pone... No me caía bien el Choca. Muy conveniente, ¿no? Perfecto. Ahí vamos. A ver por dónde empiezo. Al Choca lo cancelan cada semana. Al Choca ahora mismo lo está despellejando todo internet. Pero, cuidadito, ¿eh? Tú cállate la boca porque no sabes lo que es el acoso, ¿vale? Exacto. Ahí lo va a pillar. Lo mismo que critiqué yo. Claro, si hace una comparativa entre el acoso que pueda recibir persona X, Y, Z con su propio caso. Obviamente, Dallas habrá recibido más acoso que cualquier otro youtuber streamer. Porque, pues, sí, Dallas es sinónimo de odio para muchos. Pero el hecho de que otra persona no reciba el mismo acoso, o sea, al mismo nivel que Dallas, no significa que esta persona también pueda recibir acoso. O sea, Dallas al momento de compararse y siempre meterse ahí como ejemplo, la caga para mí. Joder, Nauter, ¿qué pregunta más estúpida? Pues, Dallas, yo, 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 yo. Yo siempre, por encima de todo, en todo. Y mientras tanto yo me he tenido que comer durante muchísimos años cosas que realmente sí que eran graves. Cosas que realmente sí que era acoso. Y al mismo tiempo estos mismos streamers poniendo, y todavía siguen poniendo, toda la culpa del acoso que recibí, que sigo recibiendo realmente en mí. No saben lo que sea de presión. Está de más, está de más esto. Pero bueno, ya, si quiere meter algo personal, normal. Porque incluso yo también meto a veces temas personales en críticas que no tienen nada que ver. Y bueno, yo les busco una correlación, ¿no? Para vincularlas. Pero Dallas en todo video, en todo video que puede, aprovecha para ahí echarse flores él y decir que a mí me han acosado más, que yo he sufrido más, que gente que estuviese en mis zapatos se quitaría la vida, etcétera, etcétera. Como para echarse flores. No sé, yo siento que esa estrategia hoy en día ya no sirve. Falso, falso, falso. No nada más la depresión es lo que dice Dallas. Ya lo hemos hablado en el directo. Si no lo has visto, pues el video está subido, ¿eh? Y el que aparentemente, este, como que demerita, ¿no? Menosprecia la psicología. O sea, este... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ah, cuando le lanzaron el hilo. El hilo en que lo estaban acusando de pedo. ¿Se acuerdan de la supuesta psicóloga? Que decía que ella no era, no iba a ser capaz de estudiarlo. Y luego él también cuando le quiso hacer el cuadro psicológico a John Acuaviva. En el momento que estaba haciendo el debate. ¿Quién lo entiende, Dallas? ¿En serio quién lo entiende? La depresión, vuelvo a repetir. No nada más se basa en que tú te aísles y no quieras hablar con nadie, no quieras ver a nadie. Porque no todos tienen el mismo nivel de depresión. Habrán otras personas que puedan trabajar por horas, ¿ok? Todo tranquilo. Cierran transmisión o dejan de hacer lo que estaban haciendo. Y se van a esa bajada. Se van a esa bajada, o se van a llorar, se van a la cama. No sé, pues... Ahí a mojar la almohada. ¿Sabes qué hay? Hay por niveles. No nada más ese que dice Dallas que uno no quiere salir y esto que el otro. En tal caso, vendría a ser su caso personal. ¿Cómo le decimos a eso, muchachones? Falacia anecdótica, ¿no? Así le llamábamos. Porque no todos van a seguir el mismo patrón que el que Dallas sostiene. ...de lenguaje vulgar, manda pelotas. No hablo simplemente por decir palabrotas, porque yo también digo muchas palabrotas. Pero por lo menos dentro de mi mensaje existe algún tipo de coherencia. Cuando suele que sale un pequeño vistazo al verdadero Dallas de tardeo. Que de cada cinco palabras, seis son insultos. Supongo que es justificado, ¿no? Porque eso sí, tiene coherencia. Pero oye, eh, una cosa. Muchas veces, yo he respondido explícitamente a cosas de que realmente es un auténtico acoso. Que no es decirme que juego mal al Terraria, como le ocurrió al Chocas. Que cuando yo me... No sé por qué siento que le va a sacar un clic. ...con estas situaciones, dando mi propia cara, no con cuentas alternas. Autolamiéndome de mí mismo, mi genitalia. Lo que hacen entonces es culparme a mí. Es para sacarle aquí los clics en que estoy a otro nivel, que soy un semidiós. Bueno, eso es un tuicero. A ver, un momentito, quiero escuchar eso de nuevo. Dando mi propia cara, no con cuentas alternas. Pues nada, querido, te tendré que sacar lo que hacías tú con las cuentas de Farfán. El jueguecito ese de mierda que hiciste. O sea. Tú deberías tener un poquito más de categoría a la hora de comportarte con la gente. ¿Por qué deberías comportarme con categoría con la gente que me ha insultado y yo a menos? La churra y eres famoso, como tú me has dicho, eres un persona de público. Tú no puedes ir por la mina poniendo en Twitter una cuenta de Farfán que si este es un gordo, que si este no sé qué. Con la cuenta de Farfán que este es un gordo, ni me he acordado de esa vaina. Ni me he acordado. Que si está en fase terminal. Déjame terminar, ¿vale? Esa cuenta no solo la manejaba yo, también la manejaban mis ofensas coleras. Da igual. Pero es que, no, no, no. Pero claro, sí, te haría igual. Igual le estaría usando a él para insultar. ¿No? Salvo diga, no, 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 yo no he escrito nada de eso. Vamos a ver si es bien. Escucha, escucha, escucha un momento. De todo eso que puse, de todo eso que puse, que después también cortaban por la mitad. Tienes que ver a qué estaban respondiendo. A amenazas de muerte. A deseos de cáncer. Un montón de cosas. Un montón de cosas. De eso, María. Ahora, el problema es que, ay, que cómo ha respondido, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Verdad? ¿Qué le apuente? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Respondiendo a través de otra cuenta. A ver, no está al mismo nivel de lo del shock, ¿sí? Que incluso hasta se lame la po, ¿no? Diciendo que es el mejor, el número uno, que es Mariana por debajo, que Abramplay por debajo, etcétera, etcétera. No está al mismo nivel. Pero también se podría catalogar por ahí, por ahí, ¿no? Como digo, no al mismo nivel. Bien, más bajo, obviamente. Pero aquí se está escuchando que él también ha usado otra cuenta para insultar, para contestar. No importa si habrá tenido cierta justificación o entendamos por qué le habrá contestado a esa persona que le habrá atacado. La cosa es que lo hizo. No lo ha negado acá. Dios. También la manejaban los colegas, dice. Pero si tú no tienes colegas, tú solo tienes mascota. Y no hables de desproporcionalidad. En plan, oh, choca, ¿cómo te pones así? Si solo te está diciendo que eres malo jugando a un juego. Vete a saber la de miles de cosas que le dirían. Pero, bueno, cuando... Claro, sí lo han fundado varias veces también. En el tordeo, a gente que tampoco es que te dijera nada grave, decías que lo eme con tus propias manos. Bueno, o eso, o la alternativa. Contratar un sicario, que lo mismo me da que me da lo mismo. Vayamos ahora... Y que fantasiaba con... A la gente. Con algo buenísimo, ¿vale? Bueno, este... Metía a todos, pues no. O sea, en el primer video no se había explicado. Explicado Ibai, el tremendo acosador. Lo único que veo bien es con Auro, ¿no? Porque ellos han sido los acosadores de mucho cuidado conmigo a la hora de la historia, como por ejemplo Ibai. Ya no es que opina Dalas de la opinión pública que ha tenido Ibai de todo este caso. Estos streamers grandes le respondieron. Creo que Auro le respondió bastante bien. Pero en esencia, su amiguito Ibai y otros, en lugar de atacarlo por lo que hizo realmente... Que a AuronPlay le respondió bastante bien. ¿No será que lo está protegiendo porque él es uno de sus pocos amigos? A ver, sí que le respondió con algo de dureza, ¿no? Al decirle que él no era el número uno. Pero, 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 yo creo que si no fuese amigo de Dalas, también lo metería en el mismo saco de que fue algo suave. Porque no fue duro, al menos en ese sentido. Pero, 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 en términos generales, no tanto, no tanto. El que ha sido más duro de todos ha sido Ibai, al menos el que yo escuchaba. Mariana, suave. Ibai, suave. Juan Guardizo, la verdad, no he visto, no he visto su opinión. Capaz sea lo mismo, porque yo lo veo tibio para algunas cosas. Ari Gameplay, pues más o menos suave. ¿Qué? Medio justificarlo. Si dijo que estaba mal lo que estaba haciendo, dijo que era injustificable. Si mal no recuerdo, lo que dijo es que necesitaba ayuda. Y era su amigo. ¿Pero en qué quedamos? Dalas también decía que él no se metería con sus amigos, no criticaría a sus amigos. Es que no nada más me acuerdo de ese discurso cuando lo da en el Tula World, sino también cuando a él, pues, le estaban presionando para que defendiera a Yao, para que criticara a Yao Cabrera y no lo hacía. Porque él contó, ¿no? En sus videos que dedicó a Yao Cabrera cuando ya no era su amigo, que él le hablaba por privado y le decía, oye, quiere escuchar tu veredito, quiere escuchar qué es lo que tienes que decir, ¿no? Porque quería constatar qué tanto era cierto de lo que le acusaban y todo eso. Porque, como ustedes saben, Yao Cabrera era una de las pocas personas que le dio la mano a Dalas, ¿no? Y por eso él apreciaba su amistad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A un amigo se le critica con la misma potencia que criticarías a un no amigo? ¿O cómo es? Si vayas amigo del Xocas, dicho por él. Entonces, igual, de todas formas, digo, es injustificable y le estoy proponiendo que vaya, ¿no? A hacerse revisar, a recorrer a terapia psicológica, esas cosas. Entonces, si Dalas fuese amigo del Xocas, ¿lo criticaría? Pobre, necesita ayuda. Así sí, necesita ayuda el pobrecito. Recomendarle al psicólogo. Recomendarle al psicólogo. ¿Tú crees que esa enfermedad mental que tiene te soluciona yendo al psicólogo? Lo demás no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que Ibai se puede considerar amigo o colega del Xocas. Sus lazos son bastante fuertes. Quitando que en ningún momento justifican lo que hizo, más bien, todo lo contrario. Yo no sé qué coño ves tú. Quiero escuchar de nuevo lo siguiente. A ver, un segundito. No van a atacarlo por lo que hizo, realmente. Pues atención, sujetaos porque la onda de esta hostia... A ver, ¿qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? Llega bastante lejos. Yo lo he advertido, ¿eh? Luego no quiero quejar. Veamos qué dice el Dalasito del pasado con el tema... ...de criticar a amigos públicos. ¡Ay! ¡Puta madre! No les digo, no les digo. Yo no sé si le habrán avisado, pues, de mi reacción. No, no. Tampoco es que me las quiero dar de grande. Pero es que es evidente. ¡Evidente, ya! ¿Cuál es el clip? Ya no sincero, esto no es como que sea un programa de televisión donde ponen un guión delante al que tienes que seguir. Aquí tú sigues el yo que te da la gana. Y honestamente, yo, pero al menos yo, mi concepción, si alguien es mi amigo, si voy a decir algo de esa persona públicamente. Si no es algo bueno, me lo guardo. ¿Por qué yo voy a tener... No les digo, no les digo, es que estaba cantada, estaba cantada ese Sasuke. Claro, yo me acuerdo cuando él dijo eso, pues, o sea, criticar a un amigo, no, no. O se guarda o no dice nada. Algo por decir, bueno, ya me lo está refrescando. Pero se los dije, se los dije en la reacción. Bien, Ainaru, te fíjate. Aquí con un video y tal, es otra cosa, papuchos, la verdad. Si andas criticando a alguien que es mi amigo públicamente, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Directamente, pum, en toda la boquita. Exacto, es que Ibai, pues, o sea, aplicando la lógica de ese Dalas del pasado, Ibai está haciendo bien. Está haciendo bien porque, uno, no es que le esté justificando. Lo está entendiendo y le está ofreciendo su ayuda como amigo. Dijo, lo que hizo el Shokas está mal, es injustificable. Pero, yo le he brindado la mano, yo le he hablado, eso, eso, eso. Espero que no le haya dolido. También lo peor que Dalas critica y compara al Shokas con el Shokas del pasado. Y sí, por supuesto, queda como un hipócrita. Pero tú, que tienes 85 clics con lo que te hace llegar a Kirin, y ya por último, lo más feo y bonitivo de todo. Intenta insinuar o dejar que... ¿Por qué Naruto Fiel es el único que le saca estas saskas a Dalas, eh? Hace falta un... Alan puede ser youtuber, creo, ¿no? Este, videos editados, ¿ah? Porque ese, ese click... Cantazo, ¿ah? El Shokas es un perro. Pero esto no es lo único que se dedicaba a hacer el Shokas. Es que al parecer, desde su cuenta secundaria, se dedicaba a interaccionar también. Y a responderle a cuentas de chicas menores. Es tan concreto que tenía 15 años, como podéis ver aquí. Y se dedicaba a responderles a esas chicas. Los tweets no los veo ahora mismo, porque él corrió muy rápido a borrar la cuenta cuando vio que la había cagado. Pero sí, dedicaba a comentar y también a dar like a fotos de chicas adolescentes. O sea, no es ningún adolescente para andarse fijando en niñas de 15. Les literalmente duplica su edad. Pedazo de machito con ego frágil. En este momento le estaban diciendo al Shokas que era un pedo por dedicarse a literalmente interaccionar con chicas de 15 en Twitter. Bueno, tampoco podríamos decir que es un pedo, un pederás por darle like. Por solamente dar like, ¿sí? No he visto los comentarios, que también creo que lo manifiesta. No me acuerdo bien. Pero no, no, no. Capaz algo más, ¿eh? Capaz algo más. Pero, ¿dónde están las interacciones? Miami me lo confirmó porque yo solo he visto el like. Sí, exacto. Es lo mismo. Yo he solamente visto likes. Los comentarios no he visto. ¿Face o no? Dada siendo Dada. Yo creo que nada nuevo. Soy el Shokas y por tocarme las pelotas con estos te saco a olivitas o determinados hechos probados que hay por ahí. Y no estoy hablando de torso desnudo precisamente, ¿eh? Manda pelotas con el videíto que se ha marcado. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? También machaca mucho al Shokas por haber llegado a la cima únicamente por haberse juntado con determinada gente. Y tú por criticarla, ¿no? Si nos ponemos así. Y a ver, empate. Yo ya les digo, ya. Una persona que está creciendo, si se le presentan las oportunidades, si esas personas son grandes, pues creo que incluso en la vida cotidiana, en la vida real, lo que te aconsejaría, pues, tu papá, tu mamá, tu familia, es que si se te presentan oportunidades de crecimiento, de desarrollo, pues las tomas, ¿no? Las tomas. Si te están abriendo las puertas y tú puedes aquí ganar más, ¿cuál es el rollo o cuál es el crimen? Sí, pero también... Si así ha estado de sobón, cosa que no he visto del Shokas, si ha sido así, pues bueno, ¿no? También sí que se ve, se vería algo feíto, pero bueno, no me consta, no me consta. Ha tenido la oportunidad de colaborar mucho más con ellos y tampoco lo ha hecho. En fin, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que mi opinión del Shokas ya la sabéis, no lo defiendo, pero, joder, el vídeo de Dala era para desglosarlo. Y aquí lo tenemos. Y os dejo con Dalasito mirándose al espejo. Y encima llegar a un punto de narcisista y auténtica. Debería estar Shokas en los libros de psicología como perfecto ejemplo de narcisista patológico. Yo hubiese puesto también clips de Dalas cuando se siente, pues, ¿no? Lo máximo. Yo, y no sé quién me encuentra, bueno, ¿para qué voy a pedir los clips y ya no saco videos editados, verdad, no? Pero hace tiempo yo estuve buscando un clip, estuve buscándolo y ya no sé dónde habrá quedado. Pero Dalas, o sea, este, habla así más o menos. Que le están dando una corrección, ¿no? Le están dando una opinión, como diciendo que se ha equivocado. Y él dice algo así como, me está diciendo que yo me equivoqué. ¡A mí! ¡A mí! Así, más o menos así. Quise buscar ese clip, pero ya no lo encontré. Debí haberlo cortado en su momento. Sirve bastante como para darle un sasca cuando él habla de narcisismo, cuando él habla de una persona ególatra. Pero bueno, no lo encontré. No lo encontré y capaz no lo encuentre nunca. Salvo me ponga a ver vídeo por vídeo. O capaz se lo tumbaron, no sé. O sea que ese estrato haya pertenecido a uno de esos vídeos que se los hayan tumbado. Ah, entonces los encontrarás, los encontraríamos en Starios, ¿no? Capaz. Y nada muchachones, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que les haya gustado. Sin nada más que decir, los invito a que se añadan a mi Twitter, a mi Instagram. A que le den su poderoso like, nivel ultra instinto mom. Los quiero un montón o no. Hasta la próxima, ¿eh?